Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a crear e interactuar con una interfaz espacial para realidad virtual y realidad mixta. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. En Unity estoy en la escena donde aprendimos a crear e interactuar con una interfaz básica como esta usando el prefab de interacciones de meta. Para crear nuestra interfaz espacial, primero crearemos un objeto vacío. En la jerarquía, clic derecho, Create Empty, que llamaremos Spatial UI, la posición 0 en X, 1.5 en Y y 1 en Z. Como cualquier otra interfaz de Unity, crearemos un canvas. Clic derecho, UI, Canvas. Como vimos en el video anterior, para poder interactuar con este canvas debemos agregar ciertos componentes usando el módulo de meta. Así que, clic derecho sobre el canvas, Interaction SDK, agregamos Rate Interaction para poder interactuar desde la distancia. En esta ventana presionamos Fix y ahora creamos. Y para poder interactuar directamente con el canvas, agregaremos, clic derecho, Interaction SDK, Interaction SDK y agregamos Poke Interaction. Creamos y listo. Así de sencillo es configurar nuestro canvas. Desde ahora, podemos interactuar con él. Seleccionamos el canvas, la posición 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, el ancho, 800, el alto, 360 y la escala, 0.001, en X y en Y también, 0.001. Perfecto. Pasemos a diseñar nuestra interfaz. Lo primero que haremos es crear un fondo semi-transparente para darle ese estilo de la interfaz espacial de Apple. Creamos un objeto vacío dentro del canvas, clic derecho, Create Empty y que llamaremos Background. En el inspector, en el anclaje, presionamos Ctrl-Shift, hacemos clic sobre el anclaje y seleccionamos Estirar, Estirar. Y todos estos valores los cambiamos a 0. 0 en la izquierda, arriba 0, derecha 0 y abajo 0. Para el fondo usaremos una imagen, así que sobre Background, clic derecho, UI, Image. Hacemos el mismo proceso, estiramos la imagen, Ctrl-Shift, seleccionamos esta y cambiamos todo a 0. Izquierda, arriba, derecha y abajo. Para la imagen, hacemos clic en este botón y buscaremos Round Corners-4. Si no les aparece, hacemos clic sobre este icono. Esta es una imagen que viene en uno de los paquetes de la versión 63 de Meta. Si no les aparece, en la descripción de este video encontrarán un paquete con todas las imágenes que usaré. Ahora sí, seleccionamos y el color lo cambiaremos y asignaremos 110 en R, 110 en G, 110 en B y 100 en Alpha. Para que sea transparente. Cerramos, como nombre lo llamaremos Panel. Y ahora pasamos a crear el contenido de nuestra interfaz. Cerramos esto, creamos un nuevo objeto vacío, clic derecho, Create Empty, que llamaremos Content. Igual que los otros, presionamos Shift y Control para estirarlo y pasamos todo a cero. Y para manejar su contenido, agregaremos un componente, Add Component y buscaremos Vertical Layout Group. Agregamos en Padding, izquierdo, 20, derecho, 20, Alineamiento, Middle Center, y activamos Ancho en Control Child Size. El contenido de nuestra interfaz lo diremos en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Así que dentro de Content, creamos un objeto vacío, clic derecho, Create Empty, que llamaremos Upper, para la parte superior. En el inspector, la altura la cambiaremos a 150. Duplicamos, Control D, y este lo llamaremos Button, la parte inferior. Button. En la parte superior, tan solo agregaremos una imagen. Así que, clic derecho, UI, Image, la estiramos para que se ajuste a toda esta sección, Control Shift, Estirar, Estirar, Pasamos todo a cero. En cuanto a la imagen, buscaremos, Round Corners, guión bajo, 4, clic sobre el ojo, y seleccionamos. Para el color, agregaré un color verde. Cero en R, 170 en G, y 110 en B. Perfecto. Ahora pasamos a la parte inferior. Lo que haremos acá, es crear un Scroll View, que contendrá todos los botones que agregaremos. Entonces, empezamos agregando el Scroll View, clic derecho, UI, Scroll View, como será solo horizontal, en el inspector, bajamos, desactivamos Vertical, abrimos, eliminamos las dos barras, la vertical, y también la horizontal. En el Scroll View, para el anclaje, en el inspector, presionamos Control, y seleccionaremos Middle Stretch. La posición, a la izquierda, cero, en Y, cero, derecha, cero, y la altura, 150. El fondo lo dejaremos así, pasamos a Viewport, y aquí, tan solo cambiaremos la posición superior e inferior, agregando 8.5 en Top, y 8.5 en Button. Abrimos. Abrimos. Y en Content, es donde vamos a agregar todos nuestros botones. Pero primero, vamos a hacer un par de cosas en el inspector, cambiaremos el anclaje, presionamos Control, y seleccionaremos Left Stretch. La posición, cero en X, cero en Top, y en Bottom, también cero. Y el pivot, vamos a asignarlo, cero en X, y cero en 5 en Y. Cambiamos esto a cero de nuevo. Y ahora, agregamos un par de componentes, para controlar la distribución de los botones que estarán adentro. Add Component, buscaremos, Horizontal Layout Group, agregamos, en Padding, izquierdo, 16, derecho, 16, espaciado, 12, alineamiento, Middle Center, y activaremos, Control Child Size, para el ancho, y el alto. Y estos dos, los desactivamos. También agregaremos, Content Size Filter, y en Horizontal Fit, cambiamos a, Preference Size. Y por último, como van a ser botones de tipo Toggle, agregaremos Toggle Group. Y activamos, Allow Shift Off. Ahora, pasaremos a la creación de un botón Toggle. Es un botón que cuando se presiona, devuelve verdadero, y cuando se presiona otra vez, o se presiona otro botón, devuelve falso. Crearemos un objeto vacío dentro de Content, Click Derecho, Create Empty, que llamaremos, Button, Toggle. En el inspector, agregamos un componente, y buscaremos, Toggle, Deselect. Agregamos, debemos hacer estas referencias, pero antes, agregaremos otro componente, llamado, Layout Element. Aquí, activamos Ancho y Alto, para poderlo definir, y en Ancho, agregamos 210, y en Alto, 120. En cuanto a las referencias, debemos agregar un par de elementos, comenzando por una imagen, Click Derecho, UI, Image. Esta será la imagen de fondo, en el inspector, Control Shift, y estiramos. Estos valores, los pondremos en 1, izquierda 1, arriba 1, derecha 1, y abajo 1. En cuanto a la imagen, buscaremos, Round, Corners, guión bajo, 2. Seleccionamos, para el color, seleccionamos un naranja, en R, 250, en G, 150, y en B, 0. Cerramos, ahora, crearemos un borde, duplicamos, Control D, que llamaremos, Border, cambiamos el orden, lo subimos, y en el color, seleccionamos blanco. Ahora, la posición, la cambiamos a, menos 2, menos 2, menos 2, y menos 2. Y para terminar, agregamos un borde, que se mostrará, cuando hayamos seleccionado, este botón, es decir, cuando esté en verdadero, Control D, duplicamos, lo llamaremos, Selection Border, y en el color, seleccionaremos un color verde. Perfecto, ahora sí, vamos a hacer las referencias, en Button Toggle, en el inspector, en Toggle Deselect, en Target Graphics, referenciamos Border, bajamos, y en Graphics, referenciamos Selection Border, y en Group, referenciamos, Toggle Group, que hemos agregado, en Content, arrastramos, Content, hacia Group, por último, agregaremos los colores, que hemos añadido, a cada uno de los elementos, en Normal Color, tomaremos el de Image, hacemos clic en el color, copiamos el código, hexadecimal, volvemos, pegamos, y el alfa, lo bajaremos a cero, Highlight Color, lo dejaremos blanco, Preset, tomaremos el mismo color, que hemos copiado, y lo pondremos, un poco más oscuro, por acá, y por último, en Selected Color, tomaremos el que hemos agregado, en Selection, copiamos el código, hexadecimal, pegamos, y bajamos, el alfa, a cero, y listo, hemos construido, nuestro botón, si bajamos, podemos asignar, el estado, si queremos que esté, en verdadero, seleccionado, o en falso, y desde luego, podemos asignar, una función, que va a ser llamada, cuando el estado, del toggle, cambie, y que a su vez, recibirá su estado, verdadero, o falso, ya para terminar, duplicar este botón, un par de veces, control D, y como pueden observar, se ajusta perfectamente, al contenido, perfecto, como resultado, tienen esta interfaz, que pueden convertir, en un prefab, para usarla como plantilla, y desde luego, la pueden personalizar, a continuación, les mostraré, cómo hacerlo, si quieren seguir, el mismo ejemplo, de nuevo, en la descripción, encontrarán un paquete, con todos los materiales, primero, cambiaré la imagen, de la parte superior, en el paquete, Spatial UI, Image, agregaremos, Upper Image, seleccionamos, arrastramos, el color, lo cambiamos a blanco, ahora, modificaremos, este botón, eliminaré los otros, dejaré solo uno, para duplicarlo, y aquí, también cambiaremos, Image, seleccionamos, arrastramos, botón Toggle, y cambiamos el color, cerramos, por último, agregaré un script, para mostrar unos objetos 3D, cuando toquemos el botón, Spatial UI, buscaremos, UI Interaction Demo, Advanced UI Interaction Demo, en botón Toggle, seleccionamos, y en, On Value Change, vamos a llamar una función, de ese script, arrastramos, Spatial UI, que contiene el script, y en función, Advanced UI Interaction Demo, seleccionamos, Display Object, ya solo queda, duplicar este botón, Control D, y listo, tenemos nuestra espectacular, interfaz espacial, ya solo queda, construir la aplicación, para realidad virtual, o realidad mixta, si construyen, para realidad mixta, pueden configurar la escena, agregando este bloque, de construcción, desde luego, en este canal, encontrarán un video, con todos los detalles, para hacerlo, ahora si, vamos a probar la escena, y voilà, he construido la aplicación, para realidad mixta, y nuestra interfaz, funciona perfectamente, podemos interactuar, con las manos, y los controles, ya sea directamente, o desde lejos, ya sabes, si quieres que explore, otras funcionalidades, déjalo en los comentarios, y no olvides suscribirte, gracias por ver este video, hasta la próxima.